¡Hola y bienvenidos fans de Demiagames! Soy Levillator y estamos aquí en Bioshock o Bioshock o como se diga En el episodio anterior Bueno, básicamente Básicamente El problema no es tu pelo, sino tus genes A mí no me va el rollo ese de la recombinación Un amigo mío dice que no es seguro Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo Fontaine a muestra Malo para Fontaine Bueno, para Suchon Te haces derrogar un tiempo Y avivarás el interés del señor Ryan Sin Tenenbaum, sin Fontaine Suchon es el único que lo sabe todo sobre las Leeds del Sister Como decía Muy bueno para Suchon Le beneficiaba Cuando Ryan ocupa este lugar Aquí es donde construyen sus mugrientos colons Sus sprangers Consigue las distintas partes del plaje Y a las pequeñas Una lástima que las cosas salieran así, chico Tú y yo podríamos haber sido los amos de este lugar Ahora no te queda más que una larga y fría nada Sí, sí, tú Tú déjame Que yo estoy a la mía Pues yo no sé para qué lo he comprado Vale Vale, ya está O sea Fuego más Rayos más Todo al máximo, hombre Que no sobra Vale, a ver Aquí construían a los Frankenstein O sea, a los Big Dad Pero aún así quiero ir por ahí Vale No sé si me he callado en mitad de... Puede ser que me haya callado Pues eso Que en el episodio anterior Que se cortó y tal Porque no se había grabado el sonido de una parte Leche En el episodio anterior Conseguimos el vector ese Que hace que ahora ya no esté controlado Ya no me... O Zen ya no me controla... Ah, que ahora llevo las botas Del Big Daddy Vale Ahí Aunque ya no estudio casi Vale, tengo el fuego más El... Muy bien Vale Eh... Bueno Eso Que siempre se me va... Que se me va la pinza, leñe Que... Que eso Que se cortó el vídeo Y ya no somos esclavos de nadie Ya volvemos a elegir Pero aún así estamos obedeciendo a esta tía Yo creo que al final será que... Había otra palabra Que es la que está... Una que estará diciendo todo el rato Tenen, Bounty Estás... Haciendo lo que ella dice O algo así No sé Puede ser, ¿eh? No, ¿dónde piensas bien? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¿Un cuento de hadas, chico? ¿Tan reales como cualquier cosa que hayas leído en el periódico? ¡Pobre cabrón! Un monstruo sin madre Fruto de un experimento científico ¡Hijo de puta, eh! Cabrón Vale, por aquí Vale, tengo las botas, ¿no? ¡Aporta! ¿Qué haces? ¡Escóndete! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! Compra el... No debería haber hecho eso Ha sido un... 130 dólares por un... ...robótico de mierda ¡Ay! ¡Muere! Vale ¿Sabes que le arrancas el corazón a los estos, eh? El objeto ese ¡Oh! Yo que tú daría media vuelta, chico Aquí no conseguirás más que disgustos Espera que me ponga la escafandra ¿Cuál cojo? Son... Son dos iguales, ¿no? ¡Oh! ¡Una delicia! Y ahora, solamente nos falta el traje Mmm... Mmm... Nada me interesa ¡Oh! 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 ¡Oh, tío! ¡No pretendía hacer daño a nadie! ¡Súper rayante! Bueno, yo creo que sí Oliendo como ella Como un Big Daddy Y... Y con la escafandra Yo creo que debería bastar Para además el intercíste, ¿eh? Vale Vale, ahí está la última Little Sister Que nos queda En esta zona Perfecto Y... Ven aquí ¡No! 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 ¡Ja! Ya no deben quedar Muchos más, ¿eh? Esta debería de ser La última muestra Es salvo a todos los Big Daddy A todos los Lindesite De todas las zonas, ¿eh? Pero es mi pequeña Uy, está aquí el traje En tus ojos Voy a tener que... 25 De resistencia A todo daño Muy bien ¡Mírate! Todavía conseguiremos convertirte En un Big Daddy Creo Ya solamente nos falta una cosa La máquina de modificación de laringe Está en Optimize Eugenics ¡Qué asco! Yo no quiero... Modificar mi laringe Mira a tu alrededor No hay nada más que salvar Rapture es un mazoleo Un maldito cementerio de feria La hermana y tú No sois más que espectros Solo es cuestión de tiempo Porque te dais cuenta No seas amigo de atrasas ¡Hasta acabado! ¡Hasta acabado! ¡Hasta acabado! Vale, virotes Nada No hará nada ¿Dónde se ha metido? Sé que te ha comido el tarro La madrasta Puedes criticar a Ryan Cuanto quieras Pero el viejo acertó de pleno En algo muy sencillo No darás ni un paso Hasta que alguien te diga Adelante ¿Ves? ¿Ves cómo esta Tiamat También me va a controlar? ¿Esto qué hace? ¿Romperlo? ¿Quemar los trajes? ¿Parecía que era eso? Vale, pero el eléctrico Vale, vámonos Y llévame en su lugar Y... Esto no es nada, ¿no? Esto de ahí no es nada Vale, vale Eso se va por otro lado Porque allí hay algo Que se abre con el fuego No, no me ha disparado ¿Será porque soy Invigdadi ahora? Porque no necesitaría oírme Se ha ido Se ha ido No está, cariño Puede ser Se ven las botazas Vale, lo mismo, ¿no? Cariño, ¿tienes hambre? Para quemar algo No sé Si eso se usa para algo realmente Vale, por ahí ¿Qué pasa? 25 resistencia, chaval Aquí hemos ido No me suena Pero no hay nada Por esta zona ¿Tiene que pesar el traje este? Para que vayas corriendo Un gamón ¿Podría haber cometido errores? Uno no construye ciudades Y se deja llevar por la duda ¿Pero puede uno gobernar Con absoluta certeza? Sé que mis creencias Me han elevado Como sé que las cosas Que he rechazado Me habrían destruido Pero la ciudad Se desmorona Ante mí ¿Se daba cuenta? ¿Tan convencido estoy De mis propias creencias Que he dejado de ver la verdad? ¿Dónde? Quizá Pero Atlas Anda por ahí Y pretende destruirme Y destruir mi ciudad Cuestionarse supone rendirse No me cuestionaré O sea El tío estaba tan Grillado Que dijo No Aunque Aunque es Parece ser que MSS nos está yendo Todo al carajo No No cederé O sea No se ha ido al carajo ¿Sabes? Deberías agradecérmelo Yo te traje aquí Te mostré quién eres No te habían contado Más que mentiras Hasta que yo llegué Que si Claro hombre Maldita sea Tenían que enviar Las botas De los Beat Dadys Aquí No a la maldita biblioteca ¿A qué clase de idiotas Se está contratando Ryan últimamente? Estas chapuzas De mierda No pasaban con Fontaine ¿Podría haber cometido errores? ¿Otra vez? Uno no construye ciudades Y se deja llevar Por la duda ¿Pero puede uno gobernar Con absoluta certeza? Sé que mis creencias Me han elevado Como sé que las cosas Que he rechazado Me habrían destruido Pero la ciudad Se desmorona ante mí ¿Dónde está lo de...? ¿Tran convencido estoy De mis propias creencias Que he dejado de ver la verdad? Quizá Pero Atlas anda por ahí Y pretende destruirme Y destruir mi ciudad ¿Ya? Cuestionarse supone rendirse No puedo pararlo A ver No me cuestionaré ¿Dónde está...? Debo de haberlo soñado ¿Dónde está lo de la voz? ¡Aaah! ¡No! ¿Podría haber cometido errores? Uno no construye ciudades Y se deja llevar Por la duda ¿Pero puede uno gobernar Con absoluta certeza? ¿Suchón ha dicho algo De unas botas perdidas? Como sé que las cosas Que he rechazado Me habrían destruido Pero la ciudad Se desmorona ¿Dónde está la máquina de...? ¿Tan convencido estoy De mis propias creencias Que he dejado de ver la verdad? Quizá Pero Atlas Anda por ahí Esto era para hacer Big Daddy Y pretende destruirme Y destruir mi ciudad Es que parece que se... Cuestionarse supone rendirse Parece que sea esto, ¿no? Una máquina Ahí grande Para cambiar la voz Eso no puede ser nada pequeñito No sé... Es que si no No sé dónde es Para modificar la voz De un Big Daddy Es que... El problema es que como no te dicen A ver, era... No Enter no Era para abrir el... El menú este A ver Busca en los laboratorios cercanos Todo lo... A ver, si hago una pista Mostrar pista No, no dice nada Eso Lo que ya sabía Pero... Gracias Muchísimas gracias Vale No me gusta Estás lleno de enfermedades Esta es la... Libre mercado La libre voluntad Y los hombres libres No me gusta O sea, sé que... De hecho es que no me va a comprar nada No juegas nube de insectos En vez de la telequinesia Pero... Eres tan bueno como mi papá, señor Y ahora no necesito ser lo dicho El médico 3 No Los papás listos Se recombinan en el jardín No me interesa nada ¿Infierno humano? ¿Ester lo tenía ya? No, no lo tenía Hay igual Qué maza No hay insectos Ah, huye ¿Y dónde está esto? El A ver Tiene que ser Tiene que ser aquí Pero aquí no es Y aquí Vamos a ir ahí Pero no se me... No parece Ahí ya he estado Vale Lo de siempre Aquí he encontrado Lo de Suchon Que decía algo De las botas Pero... Nada De... De lo otro Es que a lo mejor Había que venir primero Por este lado Y... Pero la botas Ha sido lo primero Que he cogido Vale Por aquí Aquí ¿Dónde? Y... De ahí Y... 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 De ahí Mejor arriba Arriba ¡Ah! ¡Ah! Aquí arriba Ha estado... Ha estado poco tiempo No, pero aquí arriba No hay nada Aquí arriba Arriba La guerra La guerra es algo terrible Los japoneses mataron a todos los hombres de mi ciudad Salvo a Suchon Suchon tenía opio Opio Muy bueno Esta guerra también es terrible Pero no para Suchon Ahora todos están asustados Todos necesitan Adam Más del que pueden hacer las Little Sisters Lo bueno es que la guerra produce muchos cadáveres Suchon conoce un modo de reciclar a Adam de un cadáver Pero no puedo enviar a una Little Sister por la calle sin protección Suchon debe pensar en ello Yo hago esto, a ver si sirve de algo Pero no, eso no sirve de nada Eh... Colega ¿De qué estás haciendo? Los Big Daddies Despiden un olor terrible Muy fuerte Quizás se pueda hacer algo Aunque a las Little Sisters parece gustarles Ahora tenemos que encontrar reclutas Convertirse en Big Daddy No tiene vuelta atrás No, pero Ryan dice No te preocupes Los reclutas no serán problema Ese es Ryan Es un buen tipo Qué bien Aquí están las escafandras, macho No sé dónde es Que no, no tengo ni idea No se me ocurre Yo diría que es la máquina grande esa Pero no Parece que no Esa máquina no puedo hacer nada con esa máquina ¿Dónde era? No, aquí no No Esto está cerrado, ¿no? Ah, no Vale La máquina grande es esto Está aquí Pero aquí no puedo hacer nada Voy a Voy a cortar y a ver cuándo la encuentro Bueno Pues ya está Por fin lo he encontrado, maldita sea El culo del mundo, ¿eh? Los hombres de Ojalá Es una calle de doble sentido Esta germana está haciendo audiciones para el desfile de Frankenstein Y tú eres el primero de la cola Ahí tienes razón Porque es irreversible, ¿eh? Lo de las... O sea, parece ser que es irreversible ¿Ya está? ¿Me ha modificado la laringe? ¿Estás listo? Ahora ve al conducto de Little Sisters junto al terreno de pruebas Joder, me acabé de meter esa mierda en la garganta Tiene que meter un sida Ahora yo tengo el hada ¿Crees que este traje de hojalata es siquiera la mitad de lo que hace falta para meterme miedo? ¡Sí! ¡Te reviento! Voy a matarte, excremento ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo Vamos a por Fontaine Será el final boss, ¿no? Ya que Ryan no... Tienes que hacerla salir de su espondite Y entonces te dejarán cruzar la puerta Vamos, golpea el conducto con la llave inglesa Ah, vale Como el Big Daddy Y por favor Significaría mucho para mí que trataras bien a las niñas Mis pequeñas niñas Igualmente la voy a salvar luego ¿No? Ah, pero tiene vida Tiene barra de vida Tienes que hacer algo con ella ¡Aquí viene mi Big Daddy! ¡Somos dos! ¡Claro que sí, niña! No vas a tener más protección en tu vida Ah, vale No vas a tener más protección nunca ¡Vamos dos Big Daddy para salvarte! ¿Por qué no pasar las fiestas en Arcadia? Diversión para toda la familia Anuncian raptor estándar Uno del nueve del año cincuenta y tres Terreno de pruebas ¡Uy! Tiene que ser ya el final Seguro Ya no está el Big Daddy, ¿no? Obviamente Las pequeñas te llevarán a esta parte Pero debes protegerlas ¿Pero es Little Sister o es niña? ¿Hora de irse, señor P? ¿Por qué cambian a la dobladora? Eso es, chico Ha sido un largo camino Ni siquiera recuerdas la mayoría Te metí en un submarino Cuando apenas eras un renajo Los ángeles no esperan a las tortugas Los ángeles no esperan a las tortugas Parece Little Sister porque está hablando de... 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 O sea, está diciendo de... De cosechar No es una niña normal Una niña normal Rápido, señor P La podría haber matado ¿Puedo ver a Los ángeles bailando? ¿Puedo ver a Los ángeles bailando? Bueno ¡Ferma! ¿Qué pasa? Hola, hola, señor P Tenemos los ángeles que besan Es un Big Daddy matando a... ¡Oh! Ha muerto Se le ha caído encima El esqueleto a la ballena Vamos, vamos, señor P No hay tiempo que perder ¿Qué? ¿Qué juego más grande? Y está... El juego es una desgracia en sí, ¿eh? ¿Qué es lo de eso de mi mujer y mi hijo? ¡Oh, mi pobre moriria! ¡Oh, mi pobre moriria! ¡Oh, mi pequeño padre! Quizá algún día me busque una familia de verdad ¡Funciono muy bien con los brincados! ¡Cabrón! ¡Dame las medicinas! ¡Consíguemelas! ¡No son las tortugas, señor P Los ángeles no esperan a las tortugas Eso soy yo ¡Joder, que la han hecho a mirar Inge, Drongo! ¿Y por qué hay necesidad de cambiarme la voz? ¿A dónde vas? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Sin balas! ¡Vamos, vamos, señor P! ¡No hay tiempo que perder! ¡Que no me cambien la voz, niña! ¡Hora de irse, señor P! ¡Corre! ¡Hala, ala, señor P! ¡Tenemos ángeles que besar! ¡Mira, señor Pompas! ¡Hada! ¡Mira, aunque ya no tiene la necesidad física de recolectar! ¡El condicionamiento mental de Sucho, Honduras y las marquines realizando su terrible labor! ¡Ah, o sea! ¡Joder, que podremos espiar de cámaras! ¡Ah, o sea que! ¡Parece triste, señor P! ¡Hora de irse, señor P! ¡A conseguido, grande, grande, grande! ¡Ah, o sea, si van a, van a, tengo que protegerla! ¡Vale! ¿Una niña buena, señor P? O sea, sí que es una niña normal ¡Rápido, señor P! Pero... ¡Puedo ver a los años, pero! ¡Le pone el rollo de... ¡De, de... ¡Aquí! ¡Oye! ¡Uh! ¡Para con el otro, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Veo a Ana, señor! ¡Al, al, señor P! ¡Tenemos ángeles que besan! ¡Que se callen, niña! ¡Y esto es mi naría! ¡Que parece que está bailando! ¡Al, al! ¡Qué personaje más macabro la Little Sister! ¡Una niña que pincha cadáveres para extraerles la sangre! ¡Vamos, vamos, señor P! ¡Ya! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ya! ¡Joder! ¡La niña a los cojones! ¡Corre! ¡Hala, ala, señor P! ¡Tenemos ángeles que besar! ¿Que besar? ¡Más que lo ven como ángeles, eh! ¡El blanco ya está congelado! ¡Rápido, señor P! ¡Puedo ver a los ángeles bailándonos! ¡No me cambies la voz! ¡Que me pones muy nervioso! ¡No! ¡Really! ¡Es de esta armadura, señor P! ¡Para de irse, señor P! ¡Oh! ¡Esperate! ¡Está bailando! ¡Ya está! ¡Mierda! ¡No me cambies la voz! ¡No me cambies la voz! ¡No me cambies la voz! ¡Para de irse, señor P! ¡Una niña buena, señor P! ¡Ala, ala, señor P! ¡Tenemos un geletero! ¡Ahora! 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 ¡Que no me cambies la voz! ¡Que no me metas prisa! ¡Una mujer! ¡No! ¡Una niña! ¿Dónde entran? ¡Rápido, señor P! ¿Por allí? ¡Ah, ala, señor P! ¡El huevo! ¡Aaa! ¡Yo uso el napalm! ¡Porque luego no lo uso! ¡No te quemes! ¡Ya! ¡Hala, ala, señor P! ¡Tenemos ángeles que besar! ¡Otro, verdad! ¡Habrá tres! ¡Espera! ¡Niña! ¡Esperate! ¡Espera! ¡Ya es! ¡Le daño, señor P! ¡Hazle daño! ¡Hala, ala, señor P! ¡Tenemos ángeles que besar! ¿Qué haces, niña? ¿Dónde vas? ¡No seas tortuga, señor P! ¡Es asesperante la niña! ¡Es ángeles no esperan a las tortugas! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es un gorila! ¡Puedo ver a los sámenes! ¡Puedo ver a los sámenes! ¡Viva la tentación de infligir el toque de queda para continuar! ¡Paso, Jaime! ¡Es perdonable! ¡Pero en fin! ¡El toque de queda no lo es! ¡Quedaos en vuestro lugar! ¡No por él! ¡Uplicaos problemas! ¡Aljala, señor P! ¡Tenemos ángeles que besar! ¡Lenta! ¡Vamos, vamos, señor P! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hombre, mira! ¡Está muerto, eh! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Utío! ¡Le acaba de meter! ¡No, otra vez la T, no! ¡Ojalá no pudieras repetir los audios, tío! ¡Dándole otra vez a la T! Porque le das a la R sin querer... ¡Se puede hacer algo! ¡Aunque a las Little Sisters parece gustarles! ¡Ahora tenemos que encontrar reclusas! ¡Convertirse en victas! ¡No tiene vuelta atrás! ¡O sea que no tengo vuelta atrás, tío! ¡Pero alguien dice! ¡No te preocupes! ¡Los reclusas no serán problema! ¡Es el raño! ¡Eh! 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 ¡Es un buen tipo! ¡Puedo ver a vosotros! ¡No me lo entiendo! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No sé en qué estáis! ¡Ajala, señor! ¡No me había chatado ningún plástico en todo el tiempo que llevaba en este aguario! ¡Pense que no convenía mezclar negocios con placer, pero... ¡Vaya! ¡Olvidé a todos los polvos para la nariz! ¡Y demás tonterías con las que he estado perdiendo el tiempo! ¡Esto es la raílete! ¡Ajala! ¡La tortuga, señor! ¡Se está! ¡¿Los ángeles no esperan a la tortuga? A ella también le está gustando el rollo de chutarse. Eso es lo que volvió loco a los splicers. ¡Collo, coollo, coollo! Lo que se cargó Rapture en principio. ¡Rápido, señor C! ¡Pero ver a los ángeles bailando en el cielo! ¡Toto! ¡Ya está! ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Va a hacerlo bien! ¡Hala, hala, señor C! ¡Hala! ¡Ya! ¡Porque ha ido! ¡La niña! ¡Vamos, vamos, señor C! ¡Vale! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ya! ¡Vale! ¡Este está a punto de reventar, señor C! ¡Me gusta conseguir a la meta este pecado! ¡Hala, hala, señor C! ¡Tenirás un colegio! ¡Hasta de repetir las mismas frases mil veces! ¡Eres tope esa niña! ¡Vale, señor C! ¡Tenemos ángeles que descanso! ¡Ah, pero un bonito ángel, señor C! ¡Rapurcia! ¡No es cierto! ¡Ese, señor C! ¡Venga, hombre! ¡Vale! ¡Me cago en la leche! ¡Soy una niña buena, señor C! ¡Eres una lenta! ¡Eso es lo que eres! ¡Una niña lenta! ¡No te vayas a electrocutar con la cosa esa! ¡Estoy a la mitad de la vida, macho! ¡Vamos, vamos, señor C! ¡No hay tiempo que perder! ¡Que no me metas prisa! ¡Si la lenta eres tú! ¡Yo no soy un Big Daddy! ¡Yo puedo correr! Dime que no hay más sujetos de prueba Voy a adelantarme, eh ¡Uuuh! ¡Tío! ¡Somos hermanos! ¿Por qué me pegas? ¡Machácalo! De hecho, si esta niña es normal ¿Por qué me he tenido que convertir en Big Daddy ¿Para qué me abriera la maldita puerta? ¡Las niñas estarán mejor contigo! ¡Vamos, vamos, señor C! ¡Cosas que no entiendo! ¡La amenazadura os cuida! ¡De verdad, cosas que no entiendo, tío! Y si yo no hubiera salvado a las niñas Tenenbaum me habría ayudado igual Espera, me he dejado ¿Dónde estoy? ¡No me marcan el mapa! ¿A mí? ¡Joder! Me he dejado zonas, eh Me he dejado Bastantes Pero no sé dónde estoy, o sea que ¿Hora de irse, señor P? Puede que eso baste para la chosma Trabajadora y los chupatentas Pero yo necesito más ¡Más! Yo estoy aquí Quiero recombinarme hasta que no me quede nada más Que meterme Madre mía, Fontaine No va No va a acabar bien, eh Perdígono Pero al final Nuestra selección ¡Pistola! Ahí está ¡Hora de dormir, señor P! ¡Ah! Muy bien Entra ahí, niña ¡Ah! ¡No hay que estar bien! ¡Ah! ¡Me ha dado la... A partir de aquí no hay vuelta atrás Asegura que... Me ha dado la herramienta para cosechar, Adam Vale No hay vuelta atrás ¡Venga! Aunque sea episodio más largo ¡Vamos a matar este pavo! Vamos a terminar ya de una maldita vez Fontaine se llama el nivel Es el boss, ¿no? Vale Ya está Solo el boss Recuerdo cuando la germana y yo te pusimos en ese submarino Lo tendrías más de dos años Sí, sí Eras mi as en la manga Pero también eras lo más parecido que he tenido a un hijo ¿Por eso me parece esto? Traición ¿Desde una partida guardada anterior? Vale Fontaine auto Vale Joder La vida no es estrictamente negocios O sea, me metieron en una cámara y tal Vale, pero... O sea, sí Sí, vale Se guarda desde que... La pelea contra Fontaine ¿Ah? ¿Que es eso un Titan? ¿Qué? Vale, vale Hay que quitarle el Adam Ojo, tío ¿Dónde está? Aquí Voy a acabar Recupero el Adam Ah, vale, vale Hay que matarlo hasta... Vale, vale, vale Lo que tú me digas Arde Arde Roma No, supongo que gastando toda la munición y todo lo que tengo Acabaré matándolo Arde, monstruo Arde Madre mía Parece un Tyran de Resident Evil, eh Me recuerda al... Al Tyran de Resident Evil 2 Tal cual Venga, hombre Es el Tyran de Resident Evil 2 Tal cual Cuando se desnuda Espérate 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 Gel eléctrico Gel eléctrico Tío, que vienen ¿Ya? ¡Eres mierda! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ya está Dios, que basura de... Ya está Que basura de vos Yo hice que te crearon Yo te envié arriba Yo te hice venir Te mostré que eras De lo que eras capaz Incluso esa vida que creíste tener Fue algo que se me ocurrió Y te grabé en tu cabeza Si a eso no lo llamas familia No sé qué más quieres No sé qué quieres Que te lo agradezca Lo matan ellas No me curten No me curten, señor Pepe No me curten Ya, ¿no? Te ofrecieron la ciudad La llave de Rapture Y la rechazaste ¿Y qué hiciste en vez de eso? No lo sé Lo que siempre has hecho Las salvaste Les diste precisamente Lo que les había sido arrebatado Una oportunidad Una oportunidad De aprender De encontrar el amor De vivir Y al final ¿Cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste Pero creo que lo sé Fueron ellas Ellas Y ellas también Lo saben Qué bonito Uy, ya está Si voy a continuar ¿Qué hago otra vez? Ya está Qué final más bestia Vale, muy bonito Vale, ya está Ah, pues acabó Bioshock Qué final No, 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 no Sí Me ha sorprendido el final Así como Ale Y ya está Por el culo Y ya está Ya está Ya está Bueno No sé Esperaba que salgan también los créditos No he pulsado nada Me haces un final Me haces un final un poco No sé Pero bueno Es una obra maestra Bioshock Es una de las obras maestras De los videojuegos De ordenador Y tal También de play Vale, una obra maestra De los videojuegos Y a continuación Vendrá Darksiders Antes que nada Y después empezaremos con Cha 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 Bioshock 2 Y después Bioshock Infinite Yo los tengo Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós